El Quineano es poderoso, es excelente, es dolor, es alegría, es persistente, es trabajar el doble al no tener padrino, solo para poder respirar. Quineano es mucho más profundo que tu nacionalidad, historia borrada, 3 de agosto a olvidar, árboles geonológicos desarraigados por el hambre y la codicia, una existencia que nos tiene de rodillas, dicen que somos palmóricos, pero el güera destacado. Quineano es ver a niños asesinados por niños drogados sabiendo hoy a hoy, esto podría sucederme a mí, mamá llorando, su hermano, tu sobrina con el ministro, su sueldo ganando, mueren los niños, cuantos más antes de los 5 años, nos roban el móvil, les cortamos los tendones y les amaleamos, te roban los recursos, el futuro les alabamos, así es el guineano. Guineano es crecer en corrupción, mamá dice alejarte del ambiente en la calle, estudiando por años, apreciando la oportunidad que tienes, porque ser guineano está en tu sangre, solo sabes aspirar, ser guineano es precozmente madurar, a tu madre y hermanos ayudar, porque tu padre ya volvió a marchar, apoyar a los tíos, primos y vecinos, cuando no hay nada que cocinar, ser guineano es lo mencionado, y luego ir a matar el aburrimiento, con una saigón al bar, estudiar para ningún lado llegar, las becas vendidas a los que nunca las podrían ganar, ser guineano es progresar, dentro de tu círculo familiar, el vaso tener que tapar y lo que comes vigilar, porque tus queridos te quieren envenenar, hablas sobre la dictadura, pero nunca te quedaste a cambiarla, estaría muerto si me hubiera quedado a luchar, libertad para Parsa, para todos los objetores de conciencia en Black Beach, sabes la verdad y no la pueden borrar ya, ser guineano es todo lo que conozco y no lo cambiaría por nada. En vez, el guineano no es solo la nación, chicos, somos pueblos amalcamados, ubi vago, anamones, extraterrestre, el fan salvaje, el conbe playero, guineano no es divisivo, nos han estado mintiendo, yo odio las mentiras, el guineano nunca ha estado en competencia, creemos en la unión, el guineano es mortal, ser guineano es estar congelado en tu casa y no poder dormir, pero nunca te sientes vacío, porque tienes 20 hermanos y hermanas en tu país, viviendo bajo estrés diario, caminando para conseguir agua, hija envuelta en la paz, comida de mosquitos, ser guineano es interesante, representamos un país que no existía, cuando mi abuela vivía, ser guineano es mi hermano, leyendo las escrituras, investigando su linaje, descubriendo que es Batú y egipcio, ser guineano es, gente que habla de tu país por su corrupción y dictadura, el más opaco gobierno, el más longevo dictador, pero lo más triste es mostrar, cuán profundo es nuestro dolor, Black Beach, sala de torturas, activistas asesinados, y no hay candidatura alternativa, ser guineano es tan confuso, por la falta de educación y cultura, están orgullosos de eso, nos roban el futuro y les aplaudimos, parece que nunca valoramos lo que tenemos, una paz reinante, sin libertad, para mi es mejor, paz y unidad, fuerte es nuestra risa, silencioso es nuestro sufrimiento, ser guineano es ser fuerte por dentro y enfrentar la derrota, la pobreza nos convirtió en animales, limpiar culos y orinales y lavamos en la diéxpora, todos linchamos sin que se nos caigan los anillos, demasiadas responsabilidades en los hombres, que pasa con todos nuestros hermanos que en la cárcel están, y les matan, con nuestras hijas que tan joven les embarazan, con nuestro futuro embriagado, con 66 y Saigón, ser guineano es ser culpable hasta que se demuestre que eres inocente, ser guineano es un grito de liberar a mis hermanos atrapados en prisión, demasiado torturados, su ideología libre a pesar de la opresión, el amor incondicional les es extraño, es asombroso para ellos, ser guineano es como el sabor más agridulce que he conocido, una parte de ello ahora narrada, ser guineano es todo lo que conozco y no lo cambiaría por nada. Nuestra tradición es nuestra fuerza.